Techo liviano Estructura de soporte El techo está conformado por los siguientes elementos Las herchas Las correas El arriostramiento Las culatas El recubrimiento Las herchas, las correas y el arriostramiento pueden ser de acero o madera. En este caso, se trabaja con perfiles de acero. Arriostramientos El techo también tiene que resistir las fuerzas verticales y horizontales, en caso de vientos o movimientos sísmicos. Las fuerzas horizontales son soportadas por las herchas en una dirección y en la dirección perpendicular por elementos diagonales llamados arriostramientos. Culatas Las culatas completan el espacio entre el techo y la viga de amarre. Pueden ser muros confinados o estar hechas de materiales más ligeros, como la caña picada, que aparte de ser una solución más barata, facilita una mejor circulación del aire en la vivienda. Anclaje Hay que asegurar el anclaje de la estructura del techo con las vigas de amarre, mediante unas varillas adicionales de acero que sobresalen de la viga superior. Estas varillas se deben doblar alrededor de los perfiles de acero y ser soldadas. Para evitar corrosión en las sueldas, es importante recubrir las soldaduras con pintura anticorrosiva. Estas raivas Más y profundas O hop Y definitivas Hay que asegurar La pagarma de la nosa Y 있지만 Y perdida La acorda Gracias.